La transición que estamos a punto de experimentar ocurre cada tres generaciones. No vas a volver a vivir algo igual en el resto que te queda de vida. El gran reseteo, altamente criticado y con razón porque hay motivos para estar preocupados debido a lo que ha ocurrido en los últimos tres años. Voy a hacer de abogado del diablo y te voy a explicar cuáles son los beneficios de esta transición que es necesaria y que va a ocurrir con o sin tu consentimiento. No te tomes este vídeo como un consejo financiero, es simplemente mi opinión en un océano de opiniones. Tenemos que empezar a medir la situación no por lo que está ocurriendo sino por lo que podría haber ocurrido. Me refiero a que en los últimos tres años, ¿qué habría ocurrido con la economía global si no se hubiese cerrado? Quizá la situación económica sería mucho peor de lo que estamos viviendo ahora. Y este mismo razonamiento hay que aplicarlo al futuro. ¿Qué futuro nos espera si seguimos por este camino? Me refiero a la inflación y a la subida de tipos que va a causar todavía más destrucción de empleos. Si no se resetea la economía, el camino es bastante incierto. Van a pasar toda la economía global a blockchain o DLT. Esta transición es de cara al público poco controlada y muy problemática, pero está muy medida y controlada. Pasar todo el sistema financiero a blockchain o DLT requiere años de planificación. Y el activo escogido es XRP, un activo digital muy criticado en la comunidad cripto, pero criticado precisamente por su importancia en el sistema financiero. Tienes un link en mi perfil donde te explico cómo participar de este futuro sistema financiero y lo más importante, cómo tratarlo en el futuro. XRP no es un pump and dump que cuando llegas a determinado target lo vendes y líquidas. No va de eso. XRP requiere una estrategia muy diferente. Los próximos meses van a ser los mejores de tu vida o literalmente los peores. Y es una pena que toda la gente que está despierta, que merece una recompensa por haber entendido lo que está ocurriendo los últimos tres años, no participe de este proceso que va a ocurrir sí o sí. Recuerda, tú decides ver el lado positivo o negativo de los eventos neutros que ocurren en tu vida.